Buenas noches, muchas gracias. Es esta la voz cordial y amiga de La Venganza, será terrible, el programa que marca rumbos en la zona. Estamos aquí en el Paseo La Plaza, en la sala que llaman Pablo Neruda, acompañado por nuestros intérpretes casi siempre, como por ejemplo el renombrado cantante de color, el señor Patricio Barton. Buenas noches, amigos. De color pálido, ¿no? De color pálido, sí. Estoy descolorando. Y el que acaba de acotar es nada menos que el memorable Gillespie. Hola, ¿qué tal? El rey de la corneta. Señores, vamos a dar cuenta de algunos trámites burocráticos que haremos esta semana. Por ejemplo, ¿dónde se ha de desarrollar este programa en los próximos días? En los próximos días estaremos aquí, aquí es el Paseo La Plaza, el Paseo La Plaza es Corrientes 1660, y Corrientes 1660 es Casi Corrientes y Callao de Buenos Aires. Muy bien. La entrada es libre y gratuita, ¿no? Estaremos toda la semana, incluso el viernes. No, el viernes estaremos en La Plata. ¿Otra vez? Sí, en el Teatro Coliseo Podestad de la Ciudad de La Plata. Sí, muy bien, ha pedido el público. Recibiendo a gentiles pedidos. Sí, llegaron las cartas de documento. Sí, que llegó, ¿vienen o qué? Bien. Yo, por otra parte, mañana voy a estar... ¿dónde voy a estar mañana? Va a estar... yo le puedo decir dónde va a estar a las 19.30. Antes no me hago responsable de dónde va a estar. No, seguramente en mi domicilio. Bueno, a las 19.30 va a estar en la librería Ateneo, que es Santa Fe 1860, porque ahí va a presentar su libro Pacho O'Donnell. Pacho O'Donnell presentará su libro La Sociedad de los Miedos. Es un libro acerca de la sociedad y los miedos. ¿Es un libro de actualidad o de revisión histórica de algunos hechos? No, es un libro de actualidad, es un análisis de la sociedad argentina y de... no del miedo en tanto que tal, sino de las distintas formas del miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a la soledad, el miedo a la muerte, el miedo... no sé. Sí, 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 sí. A la pobreza, a ser distinto, todos los miedos, ¿no? Y... ahí yo estaré, me imagino yo, diciendo unas breves palabras... ¿Va a hablar de algún miedo en particular? No, 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 voy a hacer unas breves palabras, formando parte de la presentación, por ejemplo, cuando recibí el libro de Pacho O'Donnell, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Usted llegó a leerlo? Sí, 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 llegué a leerlo. No lo iba a leer porque me han aconsejado que cuando voy a presentar un libro no lo lea. ¿Y cómo? ¿Y que no tiene ni idea de lo que va a presentar en ese caso? Sí, pero es mejor porque las opiniones del autor entonces suelen influir tanto al presentador, al disertante, que su discurso y su pensamiento se contaminan por el pensamiento del autor. Claro. Así que es mejor presentar un libro sin haberlo leído. Pero raro, puede decir que... Un libro es horrible, espantoso. No importa, pero justamente para no decir eso, por lo mejor no leerlo. En este caso, lo he leído, lo he leído, es un libro estupendo, verdaderamente. Va a estar también el doctor Marco Zaguinis, que supongo que hablará mucho sobre ese tema y sobre los argentinos y esas cosas. Así que yo me limitaré a saludar y a sentir todo cuanto digan las personas presentes. ¿Pero por qué va a sentir? Puede también discutir, debatir... ¿Por qué? Se lo pido por favor. Bueno... Aparte lo invitaron a la presentación de un libro, no a que vaya a discutir y a polemizar de cada uno de los temas, señor. Estuve leyendo estos libros, ¿usted qué se piensa que me va a venir a llevar por delante? Con el autor no puede polemizar, ¿no? ¿Cómo no? Sí, se puede. Pero ahí en la presentación del libro... ¿Qué te crees, compadrito? El autor, por ahí se enoja que el tipo que está presentando le dice otra cosa. Mamá, entonces el libro que está presentando no es el que yo escribí. ¿Quién me tiene que andar poniendo nombretes? A mí decir el mencionado escritor, me llamo fulano, tengo nombre. No sé, el tipo que tiene mal carácter. Que no es el caso de Pachodone, que es la mansedumbre personificada. Así que yo voy a hablar bien de Pachodone todo el tiempo. Todo el tiempo, incluso cuando el otro, cuando el Marco Jaguini este diga algo en contra de Pachodone, lo voy a agarrar de pecuero. Pero cómo, pero no va a decir nada. No te metes conmigo, digo que te mato, le voy a decir. Pero si Marco Jaguini va a favor también. No sé si va a favor, porque a mí me está pareciendo que va y empieza, que los argentinos, que los argentinos... Pero esos son los libros de él, que lo va a decir. No, que tenés que hablar de los argentinos, le voy a decir, yo también soy argentino, que te metés conmigo. Le voy a decir, habla de otro, le voy a decir. Ahora está, ya está. Ahora en cuantito lo vea, lo voy a empujar. Va a ser difícil despeinarlo, creo que no se despeina. No sé. Va medio mal predispuesto usted, la verdad que para parir así... Y estaba bien predispuesto, pero a que ustedes me empezaron a llenar la cabeza. Pero va, pendejero. Ahora me empezaron a llenar la cabeza, con que no sabe lo que anda diciendo de vos, Pachodones. Pero si no dijimos nada. No sé, a mí me parece que sí, que anda diciendo. Pero si Pachodones... Así que ahora, le voy a decir que es presentación y presentación. No, 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 porque me va a querer separar, Marco Zaguini. Y claro. Así que, ¿qué me tenés que agarrar vos, le voy a decir? Bueno. Un escándalo va a ser. Me parece mejor que no vaya, ¿no? Y si yo le diría que sí va a ser. Sí, porque para amargarme así, para que ni bien me siente yo sin decir nada, ya me empiezan a empujar. Usted va, porque usted se comprometió a ir. Sí, bueno. Y mucha gente... Usted ahora va. Mire lo que me van a hacer. Me van a empujar y me van a provocar. ¿Qué acabamos de decir? Sí, pero bueno, no. Habíamos empezado por otro lado. Usted terminó diciendo eso. No, no, son ellos. Yo no hago nada. Pero ellos que van a provocar. ¿Presentan un libro para qué? Para provocarme a mí. Pero no, señor. Sí, me van a provocando. Dicen que soy paranoico, que soy paranoico. Usted no es el centro del universo, ¿eh? El libro es el centro acá. Usted no tiene nada que ver. No importa, pero yo vine acá para hablar sobre mí. Usted sabe que, ojo, que un escándalo en la librería del Ateneo entre Alejandro Dolina, Marco Zaguinis y Pacho O'Donnell se agota el libro. ¿Puede llegar a salir en la quinta página del cronista comercial? Bueno, allí estaré mañana, entonces. Mándele un saludo de mi parte a Pacho O'Donnell. ¿Cómo no? Lo aprecio mucho a Pacho O'Donnell. ¿Cómo no? Sí, yo también, a Pacho O'Donnell también. Yo, lamentablemente, no, porque yo lo apreciaba hasta ahora, que ustedes me contaron todas esas cosas que él anda diciendo de mí, y que me va a empujar y todo eso. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Yo qué le hice? Si es un caballero, Pacho O'Donnell. Sí, pero ustedes me dijeron que él me va a empujar. No, señor. ¿No? ¿O era yo el que le iba a empujar a él? Usted lo iba a empujar. ¿Y por qué lo iba a empujar si no me hizo nada? Porque usted empezó diciendo que... No, es que ustedes me llenan, ya le dije, me llenan la cabeza, y después vio cómo soy yo, ¿no? No, enseguida, enseguida opino lo que oigo recién. ¿Usted va, mañana tiene que ir con la cabeza en blanco? No puedo, porque paso por un bazar, veo un televisor y ya salgo gritando cualquier cosa. Yo soy muy... ¿Usted es influenciable por su medio ambiente? Sí, sí, enseguida me adapto. Me adapto también como un canto rodado. Ah, mire usted. Bueno, ¿por qué no me cuenta algo de lo que ha ocurrido en las últimas horas? Yo de lo que ha ocurrido preferiría no hablarlo. No, mejor cuéntenme algo que no haya ocurrido. Así salgo de la depresión. Bueno, yo para irme también de la depresión, hoy me puse a focalizar la mirada. ¿A focalizar la mirada? ¿Se puso? Es difícil focalizar. Sí, la verdad que yo estuve de acá haciendo trámite todo el día y el señor focaliza la mirada toda la tarde. Y la gente laburando. ¿Sobre los mapas? A mí me gustan los mapas. Ah, los mapas. Sí, es muy buena actividad para... A mí también, no puedo conseguir uno en ninguna parte. No hay mapas de nada. No, hay muy pocos mapas. Vaya a internet, busque un mapa. Le dan un recorte cualquiera de las costas con tres nombres. Yo el otro día busqué un mapa de Alaska. ¿Y no le gustaría un mapamundi muy completo de los más completos? No hay, si es mapamundi ya no es tan completo. Pero los más completos, los más completos. Sí, pero es un mapamundi. Un mapamundi que tiene Madrid, Sevilla, Barcelona, no hay más ciudades. Un mapamundi entonces no. Bueno, eh... Algo más específico. No hay en la internet, no hay buenos mapas en la internet. Pero antes existían esos atlas que venían por distintas zonas, cada... Eso sí, pero no está en la internet, tenés que comprarlo. Ah. A mí me gustan los de las agencias de remises que tienen viole el conurbano y bueno... Ah, pero esos son los planos de la ciudad y eso me gusta también. Planos de la ciudad, sí. Todo, todo mapa de cualquier cosa. Le digo más. Lo que me detengo a mirar y lo que me detuve a mirar son los planos de evacuación. ¿En qué sentido? En los edificios públicos veo que es obligatorio tener un mapa de evacuación ante una emergencia por donde hay que salir. Aquí mismo, en la escalerita se lleva hacia los baños, sobre una de las paredes hay un plano muy complejo donde dice usted está aquí y marca... Ahí está el punto, ahí está el punto. Usted está aquí y hay una flecha roja. Usted está aquí. Son muy complejos y usted no puede interpretar el aquí y el allá. No, no lo puede. Es muy difícil. Porque no hay referencia. ¿Me entiende? Hay solamente un mapa sin nombres, un mapa, un plano. Sí, un plano que tiene que ser arquitecto. Usted va, por ejemplo, a un hipermercado de estos que hay, por ejemplo ese nuevo. Ese que es imposible entrar. ¿Cómo se llama? ¿Dot? Sí. Bueno, es imposible entrar. No le hicieron puertas, se la olvidaron, quedaron los albañiles adentro. Si quieren le digo por qué. ¿La cantidad de autos? La cantidad de autos que hay y las calles adyacentes hacen que usted tenga que tardar una hora para entrar y el estacionamiento. Entonces cuente una hora más para entrar y para salir. Fenómeno. Pero por ahí uno quiere ir a alguna parte. Dice, a ver, ¿dónde está Busca? ¿Dónde está Churro Carlito? Sí. La Busca es Churro Carlito. Bueno, y si usted está acá y ahí está dibujado un lugar, no tiene ninguna referencia. No dice columna tal cosa, no dice el nombre de los negocios. No, no, no. El nombre de los negocios que están al lado no dice. Y no resulta tan sencillo. No, para un arquitecto es muy sencillo. O para un maestro mayor de obra. No, no, tampoco. Yo conozco mucho de eso. Y está mal. No, no, no es fácil. No es nada fácil. Como no es fácil este plano, muy difícil que usted, por ejemplo, esté rajando, quiera evacuar rápidamente el edificio. Sí, una de las cosas que podría ser... Y el consulte del mapa tiene unos buenos 15 minutos. Es mejor empezar a tantear, a ver cuando se abre y salir corriendo. Es que eso sucede. Una cosa que sería, cada tanto una flecha, o en el piso, o en la pared, eso... Exactamente. Roja o lo que fuere. Algo que llame la atención. Pero sobre todo las escalas de distancia. Porque usted ve en un mapa, y sucede cuando uno le tiene que indicar a otro para llegar a determinado lugar en un papel, un lugar que sea complejo de llegar. Dice, vas de aquí hasta que ves el semáforo para el colectivo. Pero, más o menos, ¿cuánto hay desde aquí hasta el semáforo? Porque, ¿hay dos kilómetros, dos cuadras, o cuánto? Bueno, los carteles son muy difíciles. Usted viene por el paseo Colón, ¿y quiere saber cuál es Moreno? Ah, sí. Y vaya a preguntar dónde está el cartel, porque no está el cartel. No está el cartel, no hay un cartel. Pero hay muchas esquinas que no tienen cartel. Y hay muchas que no tienen, hay en la ruta, que tampoco tienen. Por ahí hay un desvío. Ah, sí. O lo tiene justo en el desvío, lo tiene justo cuando usted ya no puede doblar. No, 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 es poco cartel acá. En la Argentina uno llega a los lugares porque ya los conoce. Pero si no los conociera y tuviera que quedarse por los cartelir y a parar, a donde Judas perdió el poncho. Es muy difícil. No hay cartelito. Sí, ¿sabes qué? En este momento, mire, está llegando gente que está buscando el baño. Y por la falta de carteles y flechas, no lo ha encontrado. Bueno, ¿qué va a hacer el señor? ¿Sabe lo que más me desorienta? Esos planos de ciudades con atracciones turísticas en donde están, por ejemplo, señalizados edificios emblemáticos, ¿no? Que uno puede visitar en un área de, por ejemplo, 10 cuadras. Pero no está la calle. No, y tiene el dibujito, por ejemplo, el cabildo. El dibujito que abarca 10 manzanas. Claro, abarca 10 manzanas. ¿En qué calle está? No lo sabés. Sí sabés, viendo la ciudad desde Marte, ves que está más o menos a la derecha. Y bueno, ¿pero en qué calle? Hay misterio, porque hay un dibujo, un dibujo del Museo de Luján. Un dibujo del Museo de Luján más grande que Luján. Sí, y sigue en General Rodríguez el dibujito. No contra nada, no es muy difícil, muy difícil. Señores, dígame alguna otra cosa, pero que le haya llenado el alma de emoción. No, de emoción no me llenó nada. Le digo que es esto que me ha tenido preocupado. Hoy me la pasé mirando mapas, señor. Desde los planos de evacuación hasta los mapas. Usted dice que no hay mapas en Internet, que no son buenos los mapas de Internet. ¿Sabe con qué me entretengo? Con el Google Earth. ¿Usted lo conoce? No. Ah, sí, lo conozco. Es el territorio. Convengamos que a usted le gustan los planos más que los mapas. Sí. Usted se busca su casa, manzanas, calles. Los viajes, en un lado del otro. No, continentes, orografías. No, ¿sabe? Me gustan así los mapas climáticos, isobaras, isotermas. Ah, sí, por mi casa pasaba la isoterma de cero grado. ¿En serio? El otro día, sí. Un frío salí y justo la isoterma de cero grado me pasaba por la puerta de mi casa. Yo me di cuenta cuando yo me meto para adentro que me agarró la isoterma de cero grado. Yo siempre quise vivir en un centro anticiclónico, que está enmarcado. Ah, sí, están por poner uno cerca de casa. Es un centro emisor de vientos. Claro, entonces, para ver cómo es emitir un viento, porque uno siempre lo recibe el viento. Claro. Pero no lo ve en el centro ciclónico, o algo así. No sé si es esto o lo que es. No sé cuál es el cual, yo tampoco me acuerdo. Uno emite vientos y el otro los recibe. Pero en eso tienen mucho que ver las autoridades, ¿no? ¿Por qué? Y que tienen que establecer cuáles son los centros ciclónicos, los centros anticiclónicos, las isoyetas, las isobaras, las isotermas y todo eso. Eso es la naturaleza que... ¿Ah, sí? ¿No lo decide el gobierno? No, señor, eso no lo puede decir el gobierno para qué lado va el viento, ¿comprende? La temperatura tampoco, no tiene mucho. A mí me dijo el tipo de... ¿Y qué va a decir? ¿Qué va a decir? El Instituto Meteorológico, un día que yo llamé, enojado. Le digo, ¿a usted le parece un domingo el frío que hace? ¿Y qué culpa tiene el tipo? Eso es lo que me dijo el tipo, yo qué culpa tengo. ¿Cómo? Este no es el servicio meteorológico. Sí, pero... ¿Quién quiere que llame? Pero lo mide, mide. Sí, usted lo mide, lo mide, lo mide, pero... Lo que sí puede modificar el gobierno es la sensación térmica. Ah, sí, sí. Eso sí, porque usted puede decir que hay una temperatura X, pero la sensación térmica... Es de 45 grados a la sombra. Sí, sí, claro, es lo que siente usted. Bueno, ¿qué día está Rolón? No sé. Porque veo unos carteles de... Rolón Bactuar. O sea, yo lo vi los carteles, sí. Rolón Bactuar. Yo veo un cartel de Rolón, no creo que iba a actuar, no sé qué iba a ser. Rolón va a actuar en el marco de lo que se llama un espectáculo unipersonal. O sea, el solo. El solo. Y va a actuar, y está confirmado, los carteles así lo indican, va a actuar. ¿Pero en dónde, señor? ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿A qué hora? ¿A actuar en qué sentido? ¿Qué va a hacer? Todo lo que es... todo trabajo personal... Él, por ejemplo, hace así el papel al mismo tiempo de psicoanalista y de psicoanalizado. No, son charlas abiertas. ¿Qué quiere decir una charla abierta? ¿Que está abierta la puerta o que está abierta la charla? Ah, bien, la charla está abierta. Son 500 personas y todos los 500 hablan con Rolón de temas distintos. Que son todos locos, digamos. No, usted... ¿Tenés que estar loco para entrar o podemos entrar cualquiera? No, puede entrar cualquiera. Son consultas públicas. Sí, sí, yo tengo problemas con mi novia. No, no van, no, señor. A mí me dicen que lo más peligroso son los del fondo. ¿Por qué? Porque él mismo pide que le ponga a los peligrosos al fondo. ¿Pero por qué? ¿Qué es peligroso para usted? Sí, peligroso el tipo que... Temática pesada. Yo, claro, un loco que por ahí oye un timbre y se pone guardia. Pero, ¿usted cree entonces que hay gente que se ahorra el analista y se va a la charla de Rolón? Charla, sí, charlas generales. Se cura, la gente se va curada. ¿En una función Rolón lo cura? Sí, en una función. Va un tipo de... Cobra, él cobra. ¿Ah, se cobra? Se cobra la entrada, es una función. Se cobra la entrada y con el valor de la entrada vale una consulta o varias. Pero, ¿sabes curado? Nada de 20 años viendo a ver si tu viejo te fajaba. No, Rolón le dice tres, cuatro palabras. Palabras. Palabras, ¿qué le va a decir? No, tres o cuatro me llama la atención, me llama la atención la cifra. Tres o cuatro es una manera de cifra, puede ser 20 y 30 palabras. El otro día fue un tipo que dice, estoy cansado de vivir con mi madre, yo ya cumplí 45 años. Y Rolón le dijo, vayas a vivir solo. Bueno, me curé, dijo el tipo. No se me hubiera nunca ocurrido, dijo. Nosotros estábamos en la puerta, el tipo salió y se... Levantando los brazos, ¡me curé! Y le preguntó, ¿qué pasó? Y con todo lo que dice el señor. Pues yo vivía con mi madre y sufría, ahora me voy a vivir solo. Me dio la clave, el doctor Rolón me dijo, vayas a vivir solo. Y sí, y mirá vos. Qué maravilla. Listo, le salió barato el tratamiento. ¿Y usted tiene algo para resolver así en las charlas de Rolón? Hágame una pregunta, yo le digo más o menos cómo es el doctor Rolón. ¿Quién soy yo, el afectado, digamos? Usted es el yo, Rolón. Tengo un problema. Él es Rolón y usted es público. ¿Quién está? No sé, me siento, me siento solo. Me siento solo. Bueno, búsquese un amigo. Listo, ¿qué pasa? El psicoanálisis vino para quedarse. Soy otro. Tengo fobia al analista. Acá no te... Es elón. Un piola, un piola. No, acá viene toda gente que... En serio viene, no viene a para ti. Yo le quería hacer una consulta, soy el de la tercera fila, ¿de acuerdo? Sí. A mí me gusta dormir en mi cama entre medias de mujer, nylon. Cientos de medias de mujer de nylon. Me gusta dormir. ¿Las mujeres de nylon? Medias. Ah. Dormir en la cama con medias. No con mujeres. Medias de mujer. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el problema? Bueno, muy bien. ¿Qué le parece si saludamos a nuestras amistades? Que han escrito numerosos correos electrónicos. Por ahí le han prestado algo a usted y usted se sienta en deuda. En fin, cosas así, Barto. Bueno, yo voy a saludar a Paula, a Tomás y a Lucas, que es de aquí de nuestra producción, que los tres cumplen años hoy. Ah, qué curioso. Sobre todo porque Tomás es el hermano gemelo de... Eso ya no es tan curioso. Bueno, que dos hermanos gemelos cumplan años el mismo día, no es curioso, pero bueno. ¿Usted? Voy a saludar a los muchachos de acá enfrente de Lalo, que estuve ahí recién cenando. ¿También cumplen años hoy? No, no cumplen, no se mandó a cumplen años. Ah, ¿por qué los saluda? Pero son amigos y un día vamos a venir, me dijeron y bueno, nunca vienen. Y se fueron a otra parte. Correos electrónicos han llegado, saludamos a nuestros amigos de Bavieca, son los auspiciantes de este programa. Y aquí, Toti de Harlingham dice, hablando de tangos a los que la gente le pone letra, que no era de lo que estábamos hablando, dice, cante el tango entrada prohibida, que no tiene letra, que es así. Ah, sin embargo. Bueno, esa es entrada prohibida. No tienen letra, pero lo habían puesto. Del cabarela rajaron, y fue por falta de higiene. Tenía la entrada prohibida, en aquel pericúndico. Había una versión todavía peor, que es así, me la puedo cambiar. Cuando yo le hice un reportaje, una entrevista pública, hicieron un homenaje a Adolfo Bío y Casares, poco antes de su muerte, y yo tuve la suerte de participar de ese homenaje, que cerraba con una especie de entrevista pública. Y él se acordó de entrada prohibida. ¿Del tango este? Del tango este, entrada prohibida, le gustaba. Y yo le dije, oh, sí, es ese que dice, del cabarela rajaron. Sí, dijo el tipo, y no había ninguna otra persona que conociera la letra. Y nos reímos muchísimo. Y la gente, todos tan locos, que se ríen. Y se ríen de la letra, que no era esta, era otra. ¿Llegaron a grabarlo con la letra o no? No, siempre fue instrumental. Bueno, Dolina, mi mejor amiga, es fanática tuya, y yo me enamoré de mi mejor amiga, justo cuando se puso de novia. Bueno, sabemos mucho entonces. ¿Vos no la convencés de que yo soy mejor? Bueno, esto no me interesa. Pero acá dice algo. Adentro del ojo hay tierra. ¿Quién lo dijo? No hay agua, señor. Tierra, basurita, se arena, todo lo que a uno se le metió en el ojo y desapareció sin dejar rastro, todo se va para adentro. Dice, no sean ignorantes. Y tiene razón, y es muy lógico. Y usted tiene una basurita, y no se la saca nadie, y no la siente más, se le fue para adentro. Usted lo que quiere decir es que el ojo es como una especie de rodillo. Algo así. Va llevando todo hacia adentro, que adentro hay una bolsita. Una cosa que en total, ¿cuánta arena se le va a meter a usted a lo largo de su vida? En todo caso, cuando se le enllena, usted se opera de la bolsita de tierra. Es una operación que tiene que cortar la cabeza, prácticamente. Pero usted dice que la bolsita la tenemos en el fondo del ojo. Adentro, del lado de adentro de la calavera. ¿Y usted dónde lo vio? ¿En qué libro de anatomía vio semejante? No, me lo acaba de decir un oyente. Y me lo dijo, y me lo dijo por algo será. Yo creo todo lo que dicen los oyentes que hablan por radio. Ah, pero usted se deja influenciar muy fácilmente. Sí, sí. Es bastante lógico lo que dice el oyente. Claro, que es muy lógico. Casi diría que es cierto. Sí, sí, sí. Porque el ojo es circular. El ojo es una bola redonda, blanca. Y la parte que tiene el redondel ese negro es la parte... Hay varios redondeles negros. Hay uno del lado de atrás. Hay uno del lado de atrás. Cuando se le da vuelta... Aparece el otro. Aparece el otro. Pero usted que se cree como un tragamoneda que tiene ese rodillo que aparece en el cosito. No, no se burle de la persona humana. Y entonces consiste en hacer girar el ojo, lleva toda la basura adentro a esas alforjas de basura y el ojo sale renovado y nuevo. Claro, con más ganas de ver que nunca. Pero en algún momento esas bolsas las va a tener que vaciar. No, señor, alcanza para toda la vida. La naturaleza es sabia. Mismo, esa tierra se le va convirtiendo en otra cosa. Sí, se recicla una vez adentro. La adentro, qué sé yo, las mismas lágrimas la van disolviendo. Qué sé yo, es así. Ah, bueno. La verdad nunca lo había escuchado, discúlpeme mi ignorancia, ¿no? No, porque no... Estamos todos los días a las doce de la noche. Bien. Mi nombre es Federico de Montegrande. Tengo 22 años. Me gustaron mucho las últimas charlas del miércoles y el jueves, libros extraños y atlas del invierno. Más que nada porque justamente estuve leyendo el libro del fantasma. En la charla del día viernes contó una leyenda de una mujer que se convertía en piedra al salir a despedir al novio, etc. Bueno, me gustaría que me digas dónde puedo encontrar esa leyenda. En el bar del infierno. En el libro. Estimado Alejandro. Bueno, me saluda Silvio. Gracias. Dolina, me encanta el programa. Quiero ir a verte, pero mi marido no me quiere acompañar. Si voy después, ¿me acompañás hasta casa? Soy Mary Rose, de Villa Puyredón. Es justo donde vivo yo. No, si usted vive cerca de Vilgrano. No importa. Voy a Villa Puyredón, justamente. Sí, 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 sí. Bueno, listo. Alejandro, soy de Chile. Te escucho desde hace años. Recién en abril pasado me decidí a ir a verlos al teatro. Bueno, y se debo confesarte que prefiero escucharte por radio, online. Este es el mensaje que menos me gusta del mundo. Qué padre, pero qué feo. Pésimo, muy feo, porque justamente... ¿Qué no le gustó venir? Si no le gustó, no le gusta el programa, porque... ¿Es lo mismo? Primero, es más o menos lo mismo, pero es mejor, no es peor. ¿Qué no le gustamos? La cara nuestra, el... Es raro, ¿no? El público, no le gustó el lugar, lo trataron mal. Muy raro, ¿no? A mí me gusta el programa con la gente. Es más, creo que si usted no lo vio nunca, el programa se está perdiendo algo. Pero, qué sé yo, a este no le gustó. No le puede gustar a todos. Bueno, eh... Bueno, gracias a Ana Norma Escalese. Bueno, le gusta mucho el programa. ¿Cómo se dice? ¿Queramos o querramos? Querramos, se dice re. Escucho la radio. No, le gustó, le gusta el programa. A este hombre que es Santiago, dice, quiero ser amigo de Gillespie. Bueno, ¿y qué tiene para ofrecer? Ey, espere, manifestó una voluntad. Está muy loco, está muy loco, solamente eso. Está muy loco, puede ser, déjalo. Me encantaría saber de dónde sacan la información que leen en las historias. Y en los libros la sacamos. No es que agarramos, tenemos una revista o un libro que dice, el libro de las reflexiones. No, no es así. ¿O el canal de las reflexiones lo ve por televisión? Estoy podrido de la gripe, dice el arqueólogo de Mente. Bueno. Y dice, no es más que un negocio para las prepagas y las farmacéuticas. O sea, estaría bueno que nos dijeras qué pensar sobre el tema. Nada, qué voy a pensar si usted ya se lo pensó todo. Para quien quiera que piense. Además estamos engripados, mire. Sí, sí. Gracias, Ángeles de Villa del Parque, querido oyente. Comparto su pensamiento acerca de lo que me dice. Pide, muchas gracias, muchas gracias. Y pide Tormenta o Sueño Querido por Manu. Bueno. Analia de Rosario. Quiere que hablemos de la historia de Rusia, de los Ares, de cuando Napoleón perdió en Rusia. Me gusta esa parte. Ah, está viendo La Guerra y la Paz, claro, por la televisión pública. Y claro, cómo le va a gustar. No sé si estará viendo la peli, una de las muchas películas que se hicieron. La clásica es con Henry Fonda. Pero hay algunas series que son mejores. Mejores son simplemente porque la novela es una novela muy larga. Creo que están dando una serie. Una película no vanta, ¿no? Creo que están dando... Hay una serie inglesa de hace algunos años que es muy buena. No sé si será esta. No lo sé, no lo sé. No sé si será esta. Bueno. Soy estudiante de Sociología y voy comenzando mi humilde producción teórica. Bueno, me pide permiso o me informa que ha utilizado algo que yo he dicho en un trabajo suyo. Bueno, muy honrado que lo haya usado. Bueno, me pide que le conteste. Le voy a contestar, ¿no? Desde Almafuerte, Córdoba, me escucha este hombre que resulta ser una mujer. Como que es Nadia y quiere ser mi novia, ¿no? Y dice que hay una heladería en Río Tercero que hace helado de pistacho. Y que es muy rico. ¿Qué va a ser muy rico? Es una porquería el pistacho. Pero sí quiero ser su novio.